Observatorio Turístico del Estado de Guanajuato Somos un organismo permanente dedicado a la investigación, análisis, evaluación y consulta de la actividad turística en sus diversas modalidades, mediante un trabajo intersectorial y multidisciplinario que permite medir y monitorear la actividad turística, así como las variables que le afectan. Nuestra principal meta es generar información objetiva y oportuna que permita definir el actuar del sector turístico, promover mecanismos e instrumentos dirigidos a conocer las demandas de los ciudadanos y generar conocimiento útil a través de estudios del sector. OTEC inició sus actividades en el año 2008 con el desarrollo de talleres de trabajo con el sector turismo, mientras que su operación con lineamientos y grupos de trabajo comenzó en noviembre del 2011, mediante las siguientes comisiones de trabajo. Tablero de control y sistema de indicadores Publicaciones y glosarios Portal de internet Actividades públicas, vinculación y relaciones institucionales Red de investigadores En estas comisiones, nuestras principales actividades son Validar la información que se genere y publique en el portal electrónico del Observatorio Turístico Vigilar que dicha información atienda a los criterios de integralidad de los temas y de validez metodológica y científica en su generación Emitir y reformar los lineamientos y demás disposiciones que resulten necesarias para el cumplimiento de nuestros objetivos Proponer y, en su caso, aprobar la conformación y extinción de comisiones, así como sus planes de trabajo Y, en su caso, aprobar las mejoras y modificaciones a los elementos que conforman nuestro portal electrónico Proponer los planes de trabajo, programas y acciones del Observatorio Turístico Ayudar en la generación de indicadores que no estén disponibles o previstos por falta de información o investigación En nuestro organismo participan diversas entidades preocupadas por el presente y futuro de la actividad turística de nuestro estado Entidades públicas como privadas que aunan esfuerzos por el bien común de la creciente actividad Estos son Universidad de Guanajuato Universidad de Celaya Universidad de la Salle Bajío Universidad Iberoamericana León Instituto de Estudios Superiores del Bajío Poliforum León Inforum Irapuato Instituto de Planeación y Estadística de Geografía del Estado de Guanajuato Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de León Consejo Turístico de San Miguel de Allende Dirección General de Turismo Municipal de Guanajuato Instituto Estatal de Ecología Instituto Estatal de Cultura Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable del Estado de Guanajuato Asociación Regional de Hoteles y Moteles Laja Bajío Secretaría de Turismo del Estado de Guanajuato A través de nuestra historia hemos logrado metas importantes como El participar de 19 organismos del sector público, privado y educativo del turismo en Guanajuato La creación de 24 indicadores de medición con análisis y actualización periódica en las comisiones de trabajo Nuestro portal de Internet con más de 29.000 visitas en dos años De los cuales el 13% de las visitas son internacionales De países como España, Estados Unidos, Colombia, Argentina, Venezuela y Chile Más de 200 publicaciones de turismo en el portal web Envío de boletines electrónicos mensuales a más de 1.500 contactos Más de 40 reuniones de trabajo con comisiones, red de investigadores y grupo técnico del Observatorio Turístico La realización del estudio Inventario Turístico de la Región Laja Bajío por la red de investigadores a cargo de la Universidad de Celaya La realización del primer Encuentro Internacional de Observatorios Turísticos con participación de cinco países Portugal, Chile, Colombia, Guatemala y Perú Con el trabajo conjunto de la Secretaría de Turismo Federal a través del Centro de Estudios Superiores en Turismo, CESTUR Integración en redes sociales, arroba observatur-gto con más de 650 seguidores en año y medio Ser la principal fuente de información para oficinas de convenciones en el Estado, consejos turísticos y municipios Creación de calendario de eventos de turismo en el Estado, en México y en el mundo Enfocados a quienes están involucrados en este sector La actualización constante y la búsqueda de nuevas metas y retos que nos permitan acercar al sector turismo del Estado La información de esta actividad económica nos impulsa a esforzarnos y comprometernos con este proyecto De manera que el Observatorio Turístico continúe trabajando en pro del turismo y del análisis y medición de esta actividad Gracias por ver el video